Saludación, saludación mi gente linda de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Pues, por aquí estamos reproduciendo los videos Como cada jueves, recomendando los canales Aquí estamos, ya empezamos señores Y por aquí tenemos a Jesse Limpieza Organización en este video que dura 33 minutos 9 segundos Por acá estamos ayudándole con sus horas fuertemente señores No me pesa, no me quita el sueño Por aquí tenemos también abordados y algo más con Mari Por ahí la tenemos, miren Abordados y algo más con Mari Por acá tenemos abordado que ya se acabó Fíjense, ya se acabó tan rápido Vamos a quitarlo entonces, si se acabó Ahí está abordado nueva vez Por aquí está, si acabó también Mira, completito, es que no andamos en eso Mira, 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 por acá tenemos Cocinando con Juana que está en vivo Enseñando a la gatita, Juana Juana, qué linda la gatita Ay, qué linda la gatita, mira Juana, Juana Ahí está, dice, estoy feliz Está feliz porque tiene la gatita, Juana Ay, muy chocón demasiado Está en vivo Juana en estos momentos Ahí está, miren, por acá se acabó Está sorprendiendo a los gatos Sorprendiendo Ustedes muy chocón demasiado Por acá también se acabó Ay, Dios mío, es que estoy friando y comiendo Estoy friando y comiendo No hay para nadie, mira, completito, completito Esto se llama retención completa Por acá lo tenemos, miren Casi, 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 casi llega a su final Fini, fini, fini Sorprendiendo a los gatos Mira, qué chulo, mira, qué chulo Ay, mamá, no me quita el sueño No me pesa Por acá tenemos a Jessy Empieza a organización Una hora, veinticinco minutos Y ya va por nueve minutos Ahí está Eso es lo que hacemos Widero total Widero total Widero total Ahí está, dice, por acá Bajándole, bajándole a Jessy Ya se acabó este Se acabó Lo vamos quitando Verdad que sí Lo vamos quitando Este, este va por ahí Este Jessy Limpió su organización de quince Ya por ocho Ay, mamá Esto, esto Ay, ay, ay Esto es turuleco Esto es turuleco Esto, esto, esto Esto es completo Completo Dios mío Ay, santo Dios mío Casi cale Treinta y tres minutos Y el negrito Sport Se va a correr Hacer algo por la salud Vamos a la otra Lato Por acá tenemos Por acá tenemos A Zunzun Daba Pájaro lindo Saludos a mi Zunzun Saludos a mi Zunzun Ahí está la muchachita con demasiado A mi Zunzun Daba Por acá tenemos Déjame ver Por acá tenemos Por acá tenemos A Zunzun Daba Ahí ya se acabó Vamos a darle su like Vamos a darle su like Por acá tenemos A Zunzun Daba La muchachita con demasiado Ahí tenemos A Zunzun Daba Ay, Dios mío Voy a tener Que ponerle El otro mouse Voy a cambiar de mouse Señores Voy a cambiar de mouse Voy a quitar este mouse Un momento Por favor Un momento Por favor Voy a quitar Este mouse Y lo voy a poner Y lo voy a poner Aquí Voy a cambiar de mouse Por favor Y lo voy a poner aquí Ahora sí Ahora sí Uy, uy, uy Dice por acá Déjame ver Déjame ver Déjame ver Zunzun Daba Ahí está por acá La tenemos también Se acabó por acá también Por acá Le vamos a darle ese like También por acá Se acabó Ahí está Y también por aquí Por aquí Déjame ver Le damos ese like también Ay, santo Dios mío Que así cales Que así cales Y por aquí tenemos A Comida Peruana El Cocinero Bombero Por aquí lo tenemos También le estamos corriendo Hay ahí Un poquito de dificultad aquí Porque este mouse Está como turuleco Por aquí tenemos A Comida Peruana El Cocinero Bombero Mucho con demasiado Aquí también lo tenemos Vamos a darle su like Vamos a darle su like Ahí Vamos a darle su like Piquita Su like Su like Su like Por acá Vamos a ver Por aquí lo tenemos Por aquí lo tenemos A Comida Peruana También aquí lo tenemos Le damos su like Le damos su like También vamos Seguimos 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 Comida Peruana El Cocinero Bombero Ay mamá Que así cales Ya se acabaron los videos Mira Comida Peruana El Cocinero Bombero Oye el vecino Oye el vecino Como anda mi perrito lindo Por ahí Miren por acá Comida Peruana El Cocinero Bombero Aquí está Mucho con demasiado Vamos a darle por acá también Luis de Venezuela Aquí tenemos a Luis de Venezuela Señores miren Luis de Venezuela Ya va por 26 minutos Por 26 minutos En una hora y piquito Que tiene Ahí está Vamos a darle su like Vamos a darle su like Vamos a darle su rico like Por acá tenemos a Luis de Venezuela Ya se acabó Luis de Venezuela Por acá tenemos a Luis de Venezuela Vamos a darle su like También su rico Ahí vamos a darle su rico Vamos a darle su rico Por acá lo tenemos También ya se acabó 13 con 1 Y así sucesivamente Mi gente Seguimos apoyando Seguimos ayudando Tranquilación Ahí mi gente Mira por aquí Como sigue Uyuyuy Cacicalation Chauito 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 pues Chauito pues